Esto es Noticias al Día y bienvenidos a las informaciones de últimos momentos. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere mantener al tanto de lo que pasa a última hora. Zelensky pidió una zona de exclusión aérea y advirtió que es solo cuestión de tiempo para que los proyectiles rusos caigan sobre territorio de la OTAN. La Unión Europea señaló que si se llega a tomar esa medida supondría extender el conflicto a una tercera mundial. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Estaremos pendientes de todo lo que comenten. El presidente ucraniano Zelensky reclamó el lunes a la OTAN una zona de exclusión aérea sobre su país y advirtió que en caso contrario los miembros de la Alianza Atlántica serán arremetidos por Rusia. Si no cierran nuestro cielo, es solo cuestión de tiempo que los proyectiles rusos caigan sobre su territorio, sobre el territorio de la OTAN, dijo Zelensky en un discurso en video. El domingo, 35 personas se han ido de este mundo con arremetidas aéreas contra una base militar en el oeste del país, cerca de la frontera con Polonia, miembro de la OTAN. El sábado, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, aseguró que una zona de exclusión aérea sobre Ucrania apoyada por la Unión Europea supondría extender el conflicto a una tercera mundial. Cuando alguien pide una zona de exclusión aérea, eso implica tener la capacidad y voluntad de derribar los aviones rusos que la violen. Sería extender el conflicto a una tercera mundial y es evidente que no queremos hacerlo, explicó Borrell en una entrevista. El jefe de la diplomacia europea explicó que la Unión se mueve en el límite de sus capacidades para ayudar sin entrar, eso sí, en una situación de beligerancia que haga a Bruselas formar parte del conflicto. Borrell subrayó el papel de las sanciones económicas que, a pesar de no tener la capacidad de parar el conflicto de la noche a la mañana, ofrecen la posibilidad de debilitar a la economía rusa. Estas sanciones, según ha detallado el alto representante de la Unión Europea, van a costar muy caro a Rusia. Por su parte, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte aseguró la semana pasada que la alianza no tendrá aviones actuando en Ucrania, descartando así establecer una zona de exclusión aérea en ese país, algo que no había solicitado el gobierno ucraniano. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban, dejen un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hablar de lo que ha publicado recientemente el Washington Post de fuentes norteamericanas, importantes fuentes, por supuesto, que suman datos a esta escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, diciendo que algunos oficiales norteamericanos, funcionarios norteamericanos, sostienen que Rusia ha acudido a China para pedir equipamiento militar. También las noticias en los últimos días apuntaban a un pedido expreso de Rusia de colaboración por parte de China para paliar el efecto de las durísimas sanciones, los efectos económicos y financieros, principalmente de aislamiento que producen en Rusia las sanciones de Occidente. Por supuesto, funcionarios norteamericanos han dicho que esto, en caso de darse esta colaboración, no sería libre de consecuencias. Pero aquí tenemos otro actor mayúculo en el tablero geopolítico y esta es la información de esta hora, según publica el Washington Post, con fuentes que no revela, pero que tienen información sobre posibles acercamientos o negociaciones, diálogos entre Rusia y China en torno a la posibilidad de recibir equipamiento militar. Caro, vos te acordás que hace unos días, una semana debe ser, cuando se hablaba de la posibilidad de que Polonia diera aviones a Ucrania para que usara y que Estados Unidos le repondría a Polonia los aviones, que hubo una advertencia rusa diciendo que si eso sucedía, iban a considerar a Polonia como un país beligerante. En este caso, ¿podría suceder lo mismo, pero en espejo? Involucrado, claro. Bueno, es difícil pensar que así sea, sobre todo porque estamos hablando en este caso de, bueno, una megapotencia, ¿no? En el caso de China y China se ha mantenido muy al margen, más allá de que es un jugador en el tablero geopolítico y sin dudas no es ajeno a lo que está sucediendo, pero, digamos, me parece que en este caso también lo que está sucediendo es que frente a tal aislamiento también al Kremlin le quedan pocas opciones de lazos con la comunidad internacional y déjame decirte que lo que ha sucedido en el día de hoy en las cercanías de esta ciudad donde estamos ahora y donde por supuesto estamos ya entrado en el toque de queda, lo que ha sucedido en el día de hoy. Atención porque es un mensaje también en términos geopolíticos, además de ser por supuesto una masacre en términos de vidas humanas. Recordemos que en la madrugada de hoy amanecíamos con la noticia de un ataque, una base en las cercanías de la ciudad occidental del VIB y te diría muy, muy cerca del borde. Yo mencionaba esta expresión que utilizaban muchos analistas al hablar sobre la posibilidad de atacar sobre el occidente y decían dudar de que Putin se atreviera a tanto y a jugar tan cerca, a jugar en el tablero bélico tan cerca del alambrado y de esta frontera que no solamente implica por supuesto una cercanía con Polonia, sino por la cercanía con Polonia también una cercanía muy peligrosa en un ataque a un país miembro de la OTAN, con todo lo que esto implica como mensaje. Ha sido atacada esta base, ha dejado un saldo de 35 muertos el ataque y más de 130 heridos según la información que se conoce hasta ahora. Por supuesto el miedo está, digamos, de alguna manera atravesando también a la franja occidental del país porque todos estos últimos días han sido días de máxima alerta. Nosotros hemos recorrido el corredor del oeste para desplazarnos hacia el este justamente y hacia el noreste puntualmente. Nosotros estuvimos en la ciudad de Rivne, muy cerca de Lutsk, donde también se ha perpetrado un ataque y bueno, luego nos desplazamos nosotros hacia el centro, más cerca de la ciudad de Kiv, a unos 150 kilómetros de Kiv, en la ciudad de Jitomir, básicamente una ciudad fantasma con una escuela destruida, un edificio residencial destruido por un ataque, una ciudad que ha sido blanco de muchísimas hostilidades y muchísima violencia y que realmente es la postal de una ciudad fantasma y a medida que por supuesto uno se acerca al anillo que circunda la capital Kiv, las postales análogas son más y más frecuentes, no según los reportes que tenemos. Nosotros llegamos dentro de la zona roja hasta Jitomir, pero lo que nos llamó la atención en los últimos días es que recorriendo las rutas y saliendo del corredor oeste nos damos cuenta de que se han incrementado los retenes, los controles, la militarización, la cantidad de civiles que han tomado las armas y que están cuidando las calles y los ingresos a sus ciudades porque, repito esto, nadie se siente a salvo en territorio ucraniano, sobre todo entendiendo que la estrategia de Vladimir Putin puede impactar en cualquier punto de este país ahora. Claro, no, dale Nuria. No, porque digo, con esto de nosotros te escuchábamos todos estos días hablar del BIP como la capital de la resistencia, ¿no? Donde es el lugar en donde aquellas personas que lograban escapar de Kiev o de la zona sur-este de Ucrania llegaban a esa parte a sentirse seguros. Ahora la sensación que da, por lo menos desde acá, no sé, decinos vos que estás ahí, es que ya no tenés demasiado lugar ni a donde estás seguro ni por dónde poder escapar tampoco. Mirá, esa seguridad siempre fue relativa porque esta ciudad se vino preparando para lo peor progresivamente y lo hemos mostrado nosotros en la pantalla de TN, ¿no? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.